hola hola chicas bienvenidas al canal hoy como pueden ver les traigo este vídeo súper particular sobre esta mano de práctica chicas esta es la segunda mano de práctica que tengo si vieron en un vídeo pasado ya tengo otra pero en esta ocasión les voy a mostrar esta fabulosa mano de silicón que es obviamente para practicar sobre todo a practicar simulando en una mano humana digámoslo así así que las invito que si les interesa saber un poquito más de esta mano de práctica se queden y sigan viendo ok chicas para comenzar así es como viene o así es como viene en el correo te la deja el correo la caja contiene una tarjeta obviamente de agradecimiento de la persona que te la vende y también viene una tarjeta con instrucciones para usar la mano y obviamente la cuides también vienen con unos tips extras perdón y viene envuelta en este papel iridescente aquí como pueden ver tiene un anillito en la parte digamos que la mitad de la mano donde tiene el corte tiene la digamos que una un sello de obviamente la marca que se llama glamour list que es la creadora y también como pueden ver así es como se ve el área de la uña o la cama de la uña tiene un pequeño orificio donde podemos introducir los tips para practicar obviamente si queremos practicar solamente algunos diseños ahora chicas en este punto se las voy a mostrar un poquito más a detalle como pueden ver la mano es obviamente una mano que se ve súper mega real y obviamente es un poquito más grande que mi mano porque pues no sé tal vez yo obtengo manos pequeñas pero tengan en cuenta que obviamente es una mano sintética chicas y pues no va a ser lo mismo no tiene que la proporción no es exacta pero como pueden ver el detalle de esta mano es genial es súper bueno la textura se siente pues prácticamente como una mano humana aunque si tengo que decirles que pues se siente como una mano de silicón aunque no sé exactamente de qué está hecha porque el acetona no la daña o hasta cierto punto no la daña no recuerden que esta la mano tiene que tener cierto cuidado de no dejarla sobreexpuesta a la acetona porque entonces si la dañarían y también como pueden ver ahí estos tips es como regularmente ustedes lo usarían pero si le das la vuelta a los tips de esta manera pueden ver se ve prácticamente como una uña natural como la mayoría de todos la tenemos esta variedad de de manos chicas la podemos encontrar también en diferentes tonos de piel así que eso ya es decisión de cada quien en qué tono de piel quieres comprarla yo la verdad no tiene mucha experiencia comprando las así que yo compré la que primera que vi en la página la pedí y la compré pero más adelante tal vez si voy a buscar otra de otro tono de piel para tener variedad y que ustedes puedan ver también diseños en otros tonos así que bueno una vez que ya está aquí este vídeo chicas se los estoy mostrando porque ya tengo mucho con la mano ya la he utilizado un buen y en este punto pues la verdad es una mano de práctica que me gusta y que la han visto mucho en mi canal no entonces por eso quise hablarles un poquito de ella aquí como pueden ver ya tengo alrededor de un año con ella más o menos y no la he utilizado al máximo pero las veces que la he utilizado pues me ha funcionado bastante bien aquí como pueden ver pueden ver más a detalle cómo tiene esta mano está pintada ama está si la mano está pintada a mano aunque sé que se me dio extraño pero si está hecha a mano obviamente y la pintan a mano como el área de los nudillos tiene detalles hechos a mano entonces por eso es súper particular y la verdad chicas el precio no se los voy a decir pero las voy a invitar a que vayan a la página para que ustedes la vean como pueden ver no es articulada es totalmente pues como de silicón pero si tiene esa forma que ustedes pueden decirle a la creadora en cómo quieren la posición de la mano yo la pedí con los dedos unidos y así como dobladitos hacia abajo pero si tú quieres los dedos como extendidos y súper lisos puedes hacer esa petición especial y ella lo tomará en cuenta a la hora de crearlo así que aquí pueden ver cómo está el detalle aunque ella hace a mano los nudillos se ven súper mega reales chicas a mí la verdad me encanta y a la hora de quitar los tips pues simplemente los jalamos y ya está aquí pueden ver cómo está hecha también la cama de la uña está súper súper real y bueno como yo les mencionaba yo ya tengo bastante tiempo con ella y me ha funcionado bastante bien no voy a serles honesta no la he cuidado tanto porque créanme que a veces le he pegado los tips porque también hagan de cuenta que así tomamos el tip y lo introducimos en el área de la cutícula para esto si tú no quieres que el tip se mueva o quieres estar bien seguro que el tip se quede en la mano lo puedes pegar con pegamento pero tienes que tener mucho cuidado de no jalar el tip porque obviamente la vas a dañar cosa que yo le hice en el dedo corazón yo le jale un tip porque me desesperé que pues al quitárselo y no de no esperé el tiempo adecuado entonces la dañé un poco pero eso es algo que tienen que tomar mucho en cuenta chicas yo les recomiendo que la traten como una mano humana para que se acostumbren a practicar en ella y obviamente si ustedes van a practicar con una persona no sientan el cambio tan drástico ahora voy a pasar a mostrarles cómo es que se utiliza para practicar yo utilizo este digamos este aparato utensilio como ustedes le digan que prácticamente chicas es para ponerlo en el carro y con el que sostenemos el celular literalmente yo la compré en un área en un lugar donde venden productos para celulares y como pueden ver tiene una vendosa tiene esa cabecita que se mueve y tiene ese mango tomen en cuenta que mi mesa tiene pues donde yo practico tiene cristal por eso es que se ve el reflejo de la luz pero es a me funciona bastante bien ahí para practicar ustedes tienen que tomar en cuenta cómo es su mesa o el área donde van a practicar y dependiendo el área donde van a practicar pues van a encontrar cómo acomodarla también en la página donde venden la mano ustedes van a encontrar a este tipo de productos para obviamente pues ahorrarse el trabajo de buscar cómo la van a sostener ahí pueden encontrar varios productos simplemente que yo no lo hice pero porque yo ya tenía este aparatito así que como pueden ver ustedes la colocan de esta manera y literalmente pueden comenzar a trabajar como una mano cualquiera como si fuera una mano humana chicas como les digo acomodenla si ustedes la obtienen como si fuera una mano de una persona no para que ustedes se acostumbren a trabajar con otra persona y obviamente a la hora de que pues si están practicando y a la hora de que vayan a ejercer su trabajo no sientan el cambio tan drástico como con una mano que sea dura o que sea muy plástica la verdad esta mano es genial hagan de cuenta que están trabajando con otra persona ahora chicas ustedes pudieron ver que yo utilicé esa especie de separador digámoslo así de goma pero ese chicas es súper común están hechos este yo lo tengo de silicona pero también lo pueden encontrar de foamy y obviamente yo sé son de los que se utilizan como para los dedos de los pies pero es bastante útil chicas créanme además pues lo van a utilizar simplemente para su mano ahora para que esté más segura y no se mueva chicas o no tambalee yo le pongo esa especie de liga y como pueden ver la cosa que lo sostiene se mueve para donde ustedes quieran así que lo pongo de esta manera para que no se salga y la liga lo sostiene y lo deja súper ajustado y de esta manera pues digamos que los dedos están abiertos y ustedes pueden trabajar súper bien y hacer los diseños ustedes pueden modificarla como ustedes quieran ahora sí chicas vamos a pasar a la práctica como pueden ver voy a estar utilizando un tip estileto un tip tradicional chicas con el que hacemos cualquier aplicación y lo que voy a hacer obviamente es aplicar pegamento como si lo fuéramos a aplicar pues digamos que a una persona como les mencionaba anteriormente ustedes trátenla como si fuera una persona obviamente incluso un poquito mejor porque quieren conservar la mano y lo que voy a hacer es pegar al tip les recomiendo chicas que utilicen productos de buena calidad para que ustedes se acostumbren digamos que a trabajar lo más profesionalmente que se pueda no traten de comprar productos profesionales para la aplicación de uñas aunque yo sé que van a practicar pero es lo mejor ahora aquí lo que voy a hacer es darle forma y prácticamente chicas hacer una aplicación de una uña acrílica como pueden ver corte el tip y lo voy a hacer estilo coffin que obviamente ahorita es el más usado y también chicas aquí pueden observar cómo es que estoy digamoslo así preparando el tip lo estoy haciendo como tal lo haría como en alguna en una mano humano obviamente chicas lo que estoy haciendo es que quiero que vean ustedes que la verdad es súper versátil es súper buena para practicar ustedes pueden como hacer ciertos movimientos obviamente yo sé que es para practicar y no a veces no sabemos cómo agarrarla profesionalmente pero ustedes pueden ver que se presta bastante bien ustedes pueden ir modificando haciendo una cosa otra hasta que puedan lograr obviamente hacerlo más rápido y todo más fácil ahora una vez que ya preparé el tip digámoslo así intenté hacerlo como cuando uno está comenzando y está empezando a practicar entonces todo lo intenté hacer como cuando uno va comenzando no chicas por eso es que decidí hacer a esta uña en tipo tres perlas intenté hacerlo lo más rápido posible porque obviamente no quiero que se aburran sobre todo si ya tienen experiencia aplicando acrílico y todo eso intenté hacerlo lo más rápido posible para que no se aburran porque la verdad chicas el objetivo de este vídeo es que ustedes pues vean que la mano es súper súper versátil súper práctica y que la verdad vale la pena entonces yo la verdad estoy muy contenta con ella puedes hacer diseños y pues por el hecho de que se ve súper real pues obviamente funciona para practicar incluso si quieres como hacer muchas fotos para tus redes sociales funciona bastante bien porque tiene una apariencia súper súper real así que como pueden ver así hice una aplicación digámoslo como lo haríamos si fuéramos principiantes la uña no está perfecta lo cual quise dejarla así porque más adelante les voy a mostrar a la hora de limarla que también se presta bastante bien ahora chicas en esta ocasión voy a estar utilizando una forma escultural obviamente para hacer una aplicación estoy utilizando en esta ocasión las de Max Extrada pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan recuerden que obviamente con esta mano vamos a practicar así que chicas si pueden aplicar también pueden digamos aplicar colocar mejor dicho a formas esculturales claro que si se adhieren si si se adhieren pero recuerden en este dedo utilice es la partecita de abajo porque el dedo era bastante ancho pero si se puede chicas se queda totalmente pegada no se mueve y como pueden ver queda bastante bien para practicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora chicas pasando a la tercera forma estoy utilizando estos adhesivos que es como si fuese un adhesivo como de silicón chicas no sé exactamente como vale el producto pero es un adhesivo simplemente para pegarlos ahora como pueden ver yo ya tengo obviamente la cama de la uña que es el tip blanco y simplemente este adhesivo lo voy a estar colocando en esta pues digamos que en la uña y de hecho estos adhesivos también se utilizan mucho para aplicar algunas uñas simplemente como momentáneamente chicas como para fotografías como para fotografías y todo eso que necesitas cambiarte pues los diseños en un solo ratito así que bueno estos adhesivos los pueden comprar por Amazon o por eBay o también en la misma página de Glamlis y voy a estar utilizando un tip de la marca Apple Scale entonces bueno voy a estar utilizando este y simplemente chicas nada más lo que voy a hacer es colocar el tip y ya tenemos la estructura entonces ¿qué sigue? pues simplemente chicas crear el diseño esta forma les sirve bastante bien si no quieren practicar estructura ni nada de eso y simplemente practicar algún diseño mano alzada o lo que quieran queda bastante bien y bueno aquí pueden ver cómo pueden practicar tres maneras también pueden utilizarlo aplicando gel de construcción funciona bastante bien simplemente no quise hacerlo porque pues obviamente es casi lo mismo que si lo hiciéramos con acrílico pero también se puede utilizar con gel de construcción ahora chicas quise mostrarles aquí en esta parte les voy a estar mostrando a la hora de que vamos a hacer el limado como pueden ver yo prácticamente la agarro o la tomo como si fuese una mano humana chicas recuerden que ya esto es prácticamente una recomendación traten de utilizarla como si agarraran una mano de práctica obviamente al principio cuesta alguno de trabajo como pueden ver a mí se me hace un poco difícil porque obviamente estaba grabando y no quería que la cámara se desenfocara así que me costó un poquito de trabajo pero la verdad chicas practicar con la mano es bastante bien se presta bastante bien incluso para hacer el limado como pueden ver el tip de abajo no se sale bastante lo cual eso es dependiendo cómo la agarremos ahí como pudieron ver pues se estaba saliendo y simplemente le di un empujoncito pero yo les recomiendo chicas que ustedes la maniobren o la traten como si fuera una mano humana para que obviamente se acostumbren más al trato que hay que hacer y bueno chicas aquí en este punto como pueden ver donde aplique o ya tenía la aplicación con los productos de Apres Gel como pueden ver simplemente pueden comenzar a hacer su diseño con gel, con cualquier producto, cualquier diseño que ustedes quieran y bueno chicas aquí como pueden ver aquí pueden ver el resultado obviamente de la práctica que les quise mostrar como pueden ver la mano se ve súper súper real a la hora de que queramos cambiarlo pues como pueden ver que yo le quité ese diseño simplemente lo jalamos, quitamos y podemos guardar esos diseños que ustedes quieran o incluso para hacer un muestrario funciona bastante bien aquí pueden ver los dos tipos de aplicaciones que hice los diseños pueden ver también como se ve la mano incluso si la quieren tener como en su mesa o simplemente como una demostración así que chicas espero realmente que les haya gustado muchísimo muchísimo este video espero que sea muy útil para ustedes recuerden que la información de donde la pueden comprar se los dejo abajita en la cajita de información y también se los voy a dejar en el primer comentario de este video si les gustó les agradezco mucho que dejen su manita arriba se suscriban al canal es totalmente gratis dejen sus sugerencias en los comentarios síganme en instagram y en facebook se los agradecería muchísimo y recuerden también que siempre nos vemos en el próximo video bye 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 y y y y Gracias por ver el video.